No perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo Tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti ¿Quién te va? Me dijiste andala muerto o me prendiste Soler y soler para los chistes No recuerda a ti El día que te dua no perdiste el tiempo La gileta de tu tiempo no perdiste el tiempo No te estoy secando el cara Tú me llevo el vestimiento Me mata con el DJ Magnífico Mix Life Yo lo extraño mucho A ver si le falta algo Si le puedo ayudar De nosotros Fuimos bien tóxicos Yo te estoy la máscara de la cara DJ Magnífico Mix Life Yo te estoy la máscara de la cara